¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos un programa más de O Responde, El Búho Responde. Y hoy vamos a hablar sobre la consulta que nos hace María del Mar, que trata sobre el enamoramiento. Y nos pregunta básicamente si todos nos podemos llegar a enamorar. Pues bien, María del Mar, tu pregunta es genial, ya que nos estamos acercando a unas fechas que están muy vinculadas con San Martín y estas festividades. Y podríamos decir que sí, que todos de alguna forma podemos llegar a enamorarnos. El enamoramiento es una fase, es una etapa en la que de alguna forma nuestro cerebro genera una serie de sustancias que hacen que se altere nuestra química cerebral y que sintamos una serie de sensaciones, de respuestas biológicas, fisiológicas, mentales, emocionales, hacia otra persona. Aún así, lo importante aquí, y aquí meto un inciso y un elemento muy importante, es que cuando estamos enamorados hay un descontrol o hay una falta de gestión de nuestra área más lógica o más racional. Por eso, cuando nos enamoramos no vemos los efectos de la otra persona. Es importante también tener un poco de cabeza. Es decir, cuando alguien se enamora no puede controlarlo, pero sí que sería importante que podamos gestionarlo también un poquito a nivel mental. Es decir, el equilibrio entre mente y emociones, entre mente y corazón. Porque a veces con solo el enamoramiento nos podemos cegar y podemos a veces cometer ciertas locuras. Que también van bien en algunos casos, pero hay que vigilar también qué locuras nos pueden llegar a perjudicar. ¡Que tengáis un feliz día!